Es que la señora Montero me acusa a mí de justificar las violaciones. Es que realmente la indecencia de su partido, de su persona, se pasa a todos los límites. Yo he dicho una cosa de sentido... Sí, sí, tenga mucho cuidado con lo que dice. Ustedes van acusando de justificar violaciones a todo el mundo. Eso parte de su manera, sí, sí, de afrontar el asunto de la igualdad y el feminismo. Ustedes han llevado el feminismo a una lucha completamente desquiciada, convirtiéndolo en una lucha entre hombres y mujeres. Y convirtiéndonos a las mujeres en víctimas de nacimiento. Las mujeres no somos víctimas de nacimiento, señora Montero. Y los hombres, ¿sabe qué? No son violadores ni asesinos reprimidos todos ellos. Y usted no tiene derecho a hablar en nombre de todas las mujeres. No tiene derecho a hablar, porque yo no acepto que un hombre hable mi nombre y no acepto que usted tampoco hable mi nombre. Y no somos un bloque monolítico las mujeres, ¿sabe? Prefiero reservar mi turno para hacer propuestas. No, es que no somos un bloque monolítico, ¿sabe? ¿No quiere contestar? No, prefiero usar mi turno para hacer propuestas. No se atreve a mantener su acusación de justificación de la violación. Y sobre todo tenemos que ser capaces de que no se vuelvan a repetir intervenciones como la que ha dicho la señora Álvarez de Toledo respecto al feminismo, porque por si usted que parece que no se ha enterado de lo que va esto de la igualdad, el feminismo no es lo contrario al machismo, señora Álvarez de Toledo. El feminismo persigue la igualdad real, la igualdad que permite que las mujeres tengan permisos de maternidad-paternidad equiparados, que permite que la curadora de las personas dependientes tengan cotización, que permite también que esa brecha salarial sea corte para que en el futuro tengan mejores pensiones. Por supuesto, la lucha contra la violencia de género y la reforma de los códigos penales para intentar, del Código Penal y Civil, para intentar, señor Álvarez de Toledo, que no se produzcan situaciones como la que usted ha referido, por cierto, con bastante poco respeto. ¿Qué situación ha referido yo con bastante poco respeto, señora Botero? Las que tienen que ver con las violaciones. Yo he leído su programa electoral, señora Álvarez de Toledo. Las que tienen que ver con las violaciones. Un tema muy serio con el que no se puede ni siquiera jugar. Dejen de hacer demagogia con las mujeres. Para usted el feminismo es demagogia, si ya lo sabemos. No, usted, señora, es una demagoga. No, no, para usted el feminismo es demagogia. En lo que ustedes han convertido esto, sí, sí. Ustedes han convertido esto en un enfrentamiento absurdo entre hombres y mujeres. Defiéndala si se le ha visto, señora Álvarez. Ustedes se están convirtiendo esto en un enfrentamiento absurdo entre hombres y mujeres y están convirtiendo a las mujeres, teóricamente, en víctimas. Es una pena. A todos los hombres. Sí, es una pena. El principal partido es la oposición. Es una enorme pena lo que ustedes están haciendo. Gracias. Gracias por ver el video